Hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un menú semanal si ustedes ya se quedaron sin ideas o quieren agregar alguna receta a su lista tal vez una de estas recetas les pueda servir así que vamos a comenzar de una vez lo primero que vamos a hacer son unas tortitas de arroz que son súper facilísimas vamos a necesitar arroz blanco yo acá solamente le di una freída a unos 200 gramos más o menos de arroz y solamente lo voy a cocinar con agua y sal ustedes lo pueden preparar como ustedes acostumbran vamos a necesitar 200 gramos de queso de y si que vamos a picar en cuadritos el arroz no debe quedar tan sueltito si queda un poco pastosito mejor le voy a agregar un huevo hasta ver cómo va a quedar todo depende qué tan cocido haya quedado el arroz y sobre todo si está calientito pues agarra más rápido con el queso en mi caso si va a llevar dos huevos yo acostumbro romper aparte el huevo porque si me sale malito el huevo echo a perder mi guiso ya me ha pasado así que prefiero sacarlo aparte incorporárselo así y así no pasa nada el arroz ya tiene sal y el queso es salado así que no sería necesario agregarle sal si ustedes le quieren agregar alguna pizquita por el huevo pues eso ya es al gusto y solo queda revolverlo muy bien ahora preparamos nuestras tortitas y las freímos en aceite bien caliente estas tortitas a mí me gustan así solitas así solitas con frijolito colado y unos platanitos fritos me encantan así pero pueden servir como acompañamiento y Música Aquí me sirvieron para acompañar junto con esta ensalada este pollo empanizado. Y hablando de pollo empanizado, esa será nuestra siguiente receta. Aquí tengo piezas de pollo que voy a poner a cocer con hojitas de orégano, hojitas de laurel, un cubito de nor suiza o de cualquier caldito de pollo que ustedes prefieran. Yo acostumbro ponérselo a casi todos mis calditos. Le pongo sal y agua y listo. Y como ya les he comentado yo cocino en olla express. Música Música Aquí ya está el pollo bien cocidito. Y ahora simplemente lo voy a empanizar. Voy a pasarlo por el huevo, por el pan molido y a freírlo. Yo acostumbro cocer primero el pollo porque al principio yo lo ponía crudo. Yo lo empanizaba crudo pero tarda mucho en cocerse y siento que no se cuece bien. La verdad creo que necesito muchísima más paciencia pero no me quedaba muy bien. Así que yo lo cuezo primero. Igual puede no ser completamente cocido. Puede ser más o menos darle una ayudada. Yo si lo cuezo y entonces ya luego lo empanizo. Música 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 Gracias por ver el video. Así ya están listos para pasar por la sartén. Así son súper rápidos porque ya están cocidos, solo es cuestión que queden doraditos. Hay que estarles dando la vuelta porque como no son planos, hay que ver que se cueza el huevo por todas partes. Y así quedó el plato. En esta ocasión lo acompañé con aguacate, rábano, pepino y unos frijolitos sin colar. Ahora voy a preparar una carne roja. Esta es naranja agria y le voy a poner achiote. Aquí ya ven que yo acostumbro a cocinar con mucha naranja y achiote. Esto es más o menos un cuadrito de los que venden en el súper. Ya le puse sal y lo voy a diluir muy bien. Le voy a agregar un poquito más del recado. Quiero que quede un poquito más espeso. Este recado para los que no lo conocen son semillas de achiote molidas, pero ya tiene condimentos. Ya viene preparado y así lo venden. Se puede conseguir en el súper. Tengo entendido, creo yo, que se vende en todo México. Fuera de México no sé si lo venden. Coméntenme ustedes a ver si ustedes en su país lo pueden conseguir. Y bueno, ahora simplemente lo voy a revolver con la carne. Que quede bien revueltita, que le toque a todas partes. Y lo voy a dejar remojado unas horas. A veces lo dejo desde el día anterior, pero hoy no lo hice. Así que solamente lo voy a dejar unas horas. De preferencia para que agarre muy buen sabor. Que agarre sabor de la naranja sobre todo. Bueno, y también del recado. Esta carne la voy a acompañar con arroz, pero con arroz amarillo. Cuando comemos carne roja y mole, nos gusta acompañarlo con arroz amarillo. Así que es lo que voy a hacer ahorita. Para pintar el arroz yo utilizo este condimento. Es condimento español, condimento azafranado. Simplemente lo diluyo en un poquito de agua. Una parte nada más, dependiendo cuánto arroz vaya yo a hacer. Ahorita no es mucho. Voy a utilizar tal vez la mitad o un poquito más de este sobrecito. Ahora se lo pongo al arroz. Le pongo sal, lo completo de agua y eso es todo. En lo que el arroz se cuece voy a freír unos platanitos. Bueno, un platanito. Me compré solo uno porque a mis hijos no les gusta y solamente me lo como yo. Así que voy a hacer unas rodajitas. Trataré de comprar uno más maduro. Siempre compro uno más maduro, pero hoy no había. Ya saben que mientras más negrito y más maduro esté, más dulce y más rico. Ahora aquí mismo voy a comer y a asar la carne. ¡Suscríbete al canal! Y así quedó servido. Con lechuga, pepino, el arrocito amarillo y los platanitos fritos. Ahora le toca el turno al picadillo. Esto es lo que voy a utilizar. Carne molida de puerco, vinagre, cebolla, chile dulce, tomate. Voy a utilizar los condimentos que son canela, pimienta, orégano, pasitas, alcaparras y aceitunas. Lo primero que voy a hacer es partir el chile dulce, la cebolla y cortar en cuadritos el tomate. Ahora voy a quitarle el huesito a las aceitunas y las voy a picar chiquitito. Lo mismo que las alcaparras y las pasitas. Hice como medio kilo de carne molida y son como 15 aceitunas, lo mismo de alcaparras y un montón de pasitas. Ya listo eso, voy a agregarle los condimentos. No sé la cantidad exacta, es como media cucharita de orégano, de canela, de pimienta, sal al gusto. Y voy a incorporarle las pasitas, las aceitunas y las alcaparras. Creo que en esta ocasión no piqué las pasitas, deben ir picadas, pero a mis hijos no les gusta. Así que yo se las pongo enteras, así las puedo retirar y me las como todas yo. Ahora voy a preparar una fritura con la cebolla, el chile y el tomate. Ahora en un poquito de aceite voy a freír ligeramente la carne. Después le voy a agregar la fritura, le voy a poner un poquito de agua y lo voy a dejar cocer. Ah, y también le voy a poner un chorrito de vinagre. ¡Suscríbete al canal! Ya destapé la carne, ya está cocida, solamente la voy a dejar secar. Y bueno, pues así queda este picadillo. Ustedes lo pueden acompañar con arroz, con frijol, con alguna ensalada. Ya le pueden poner su toque personal. Y ahora un platillo que a mí me gusta mucho, el chile relleno. El picadillo que les mostré anteriormente se acostumbra aquí para rellenar el queso. El famoso platillo de queso relleno y también para hacer los chiles. Y bueno, pues comenzamos con poner el chile a quemar para poder pelarlo. Ya está, entonces lo voy a poner en su bolsita para que sude y yo lo pueda pelar fácilmente. Ahora voy a preparar mi salsa de tomate. Yo la preparo así, no licuo los ingredientes. Bueno, el tomate sí, pero la cebolla y el chile dulce no. Los pongo a freír primero. Le pongo también el ajo, la sal y listo, lo dejo cocer. Ustedes pueden preparar su puré como estén acostumbrados. Y bueno, estos chiles también los acostumbramos con col. Es un caldito de pollo que se prepara con harina. Aquí ya puse a hervir medio litro de caldo de pollo. Le pongo apazote, le pongo aceitunas y alcaparras. Aquí aparte, en un poco de agua, voy a diluir lo que equivale más o menos a un cuarto de taza de harina de trigo. Le pongo un poquito más de agua para que quede ligerito. Y una vez que esto ya quedó, lo voy a colar para que no tenga grumos. En otro trastecito con este colador fino. Y ahora se lo voy a agregar al caldo que está hirviendo. Se lo voy a agregar de hachorrito, de hachorrito, despacito y le voy moviendo para que tampoco en el caldo se me hagan grumos. Y ahora lo voy a seguir moviendo hasta que se vuelva espesito, así casi casi como un atole. Ahora nos preparamos para capear el chile. Aquí ya tengo mis claras separadas de mis yemas. Y procedemos a batir. Este batidor no me gusta. Siento que no levanta bien. Este sí me gusta. Con este lo hago bien rápido. Aquí en mi chile ya lo pelé y ya lo desvené. Voy a proceder a rellenarlo con el picadillo. Este platillo es un poco más elaborado porque tiene varios pasos. Hay que hacer el col, hay que hacer el puré, hay que hacer el picadillo, preparar el chile. Es un poco laborioso, aunque realmente queda bien rico. A mí me encanta este platillo. Y ya está. No siempre lo hago. Y cuando hago este picadillo, pues aprovecho a hacerme aunque sea un chilito. Aquí ya tengo preparada mi harina. Voy a pasar el chile por ella. Y luego por el huevo. Y a la sartén. Voy a pasar el chile por ella. Ahora si ya estamos listos, este chile se sirve así sobre una cama de col, bañado con la salsa de tomate y esta para chuparse los dedos. Espero que les hayan gustado estos platillos y que se atrevan a intentar aunque sea uno. Si llegaron hasta aquí muchísimas gracias y si les gustó el video les invito a regalarme un like, a suscribirse si todavía no lo han hecho y nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.